¡Suscríbete al canal! La máxima velocidad permitida en calles residenciales, por ejemplo. Y mira su celular durante un segundo para ver quién le escribió por WhatsApp. Equivale a caminar con los ojos cerrados 18 metros. ¿Se puede imaginar qué puede pasar en esos 18 metros? Si usted va a girar a la izquierda en una glorieta, tome con tiempo el lado izquierdo. Cuando llueve, aumente la distancia respecto del carro que va delante suyo. Recuerde que los frenos le pueden fallar y que el piso húmedo es una trampa. Utilice el cinturón de seguridad, eso lo inventaron para salvar la vida, no para evitar que lo partan a uno. Aprendase las señales de tránsito. A menudo uno no sólo maneja el carro de uno, sino el de los demás que van por ahí. ¿Cuánto de la seguridad vial depende de uno? Depende de usted. Vamos a ver si nuestros invitados de hoy nos ayudan a medir eso. Es que el tema de hoy, seguridad vial aquí, emparigüeleando con vos. La conversada de los finales de la tarde en Telemedellín, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y gracias por estar conectados con nosotros con Telemedellín. Estamos transmitiendo en vivo desde la carrera 43F 1860. Este es el Canal Parque Telemedellín. Aquí les decimos casi todos los días, pero de pronto usted no ve parigüeleando todos los días. Hay un parque hermosísimo, usted lo puede disfrutar. Hay unos contenedores, por ejemplo, hoy muchos de Parigüeleando nos fuimos a almorzar al contenedor de Doña Eli. Ella vende pescado frito, sancocho de pescado. Es delicioso venir a almorzar allá. También hay otros contenedores como el de nacho, con pollo, con carne. Aquí todos los estamos esperando. También tenemos un tour que es fantástico. ¿Por qué? Porque hay unas actividades, son interactivas y usted allí aprende a hacer televisión, puede ser presentadora, puede hacer un programa de radio. Es un recorrido de una hora. Entonces, usted disfruta haciendo la televisión y aprendiendo. Y también se da una pasadita por acá y nos saluda. Y de lo que estaba diciendo, don Luis, somos seguros en las vías. Pues les cuento, según estadísticas del 2016, según medicina legal, 7 mil personas al año tienen accidentes en Colombia. De estos, el 60% son de motos. También hay 45 mil personas lesionadas al año, lesionadas. Entonces, vamos a ver qué tanto está nuestra inteligencia emocional, qué es lo que nos está pasando. Somos buenos peatones, las bicicletas también tienen, son también actores de la seguridad vial. Todo esto lo vamos a ver y ustedes son los grandes invitados de nuestro programa. Porque nos pueden llamar a nuestra línea telefónica 268-6033. Ay, las efemérides, ya está usted listo con el librito. Bien puede, don Luis. Aquí estoy listo con el librito, Natalia. Hoy es 16 de marzo de 2018. El 16 de marzo de 1781, en el nuevo reino de Granada, hoy Colombia, una mujer que se llamaba Manuela Beltrán, lideró desde el Socorro Santander hasta Bogotá, hasta Santa Fe de Bogotá, lo que fue la primera manifestación de lo que en la historia quedó como el movimiento de los comuneros. Muchos criollos, esclavos, campesinos, se rebelaron contra los impuestos de esa época, particularmente el del tabaco. Les costó caro. En 1998, el 16 de marzo, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la inactividad y el silencio de los católicos en el mundo frente al holocausto, el holocausto judío, genocidio pues conocido como tal, como el holocausto, en el que murieron más de seis millones de judíos bajo el régimen nazi. Y un nacimiento, en 1940, el 16 de marzo, nació uno de los directores más reconocidos de Italia, Bernardo Bertolucci, cineasta italiano, director de películas como Novecento, El Conformista o El Último Tango en París. Pues decía esta mañana Juan Guillermo Montoya que, y es verdad, que el guión original de esa película no podría ser filmado hoy. Tal cual está el guión. Dada la lucha ahora de las mujeres por el respeto y por todo esto, pues, del acoso, ¿no? Bien. Empezamos presentando a los invitados. Le propongo, yo presento a uno y usted presenta al otro. Claro que sí, Natalia. Adelante. Con Juan Mauricio Londoño, ingeniero mecánico. Juan Mauricio es especialista en gerencia de proyectos, consultor de movilidad segura de compañías nacionales y multinacionales, con más de 13 años de experiencia. Juan Manuel, muy buenas tardes, Pari, Beleando, con vos. Hola, Natalia. Hola, Luis Alirio. Muchas gracias por invitarnos a compartir información que esperamos que... Juan Manuel o Juan Mauricio. Juan Mauricio. Juan Mauricio. Eso pasa todo el tiempo. Bien, y otro Juan, Juan Felipe Jaramillo, así es. ¿Cómo estás? Juan Felipe es ingeniero de sistemas, especialista en movilidad infantil, certificado por Safe Kids Worldwide. Vaya. Bienvenido, hombre, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos. Empecemos hablando nuestra pregunta básica para introducir el tema. ¿Qué es la seguridad vial? Bueno, cuando hablamos de seguridad vial... Seguro de vida. Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de todas esas cosas que tenemos que hacer en la vida para cuidar al otro, para cuidarme a mí, y para hacer que ese proyecto de vida que cada uno tiene, que todos los días se pone en juego cuando decimos ser peatones, decimos ser pasajeros o los que conducimos activamente, ¿cómo vamos a hacer para que todas las decisiones que tomamos vayan en coherencia con lo que queremos en nuestras vidas? Seguridad vial no son solamente señales, no son solamente las normas. Seguridad vial es un estilo de vida en el que buscamos el cuidado permanente en la vida. Eso es. Nos está faltando mucha educación en esto que es la seguridad vial. ¿Usted qué opina de eso y con los niños? Bueno, Natalia, nosotros desde que empezamos a trabajar el tema de la seguridad vial, empezamos por nosotros mismos. Todos tenemos hábitos todos los días de conducción, de ser peatones. Los mismos peatones que no son conductores son actores viales y al final estamos todos en constante riesgo. La calle es el lugar más peligroso que tenemos. Entonces, nosotros lo que siempre estamos fomentando en nuestras charlas de seguridad vial, desde la seguridad infantil hasta la seguridad en flotas, vehiculares, conductores profesionales, que su trabajo día a día es conducir, les enseñamos y los ayudamos a que, desde la parte de inteligencia emocional, aprendan que conducir un carro se puede convertir en un arma. Realmente es un arma. Entonces, en esencia es todas esas precauciones que tenemos día a día cuando vamos en el carro. Hombre, hemos dicho a menudo que cualquiera puede conducir un carro, puede manejar un carro. Todos podemos manejar un carro, pero son realmente pocos los que conducen bien un carro. Dice algo muy importante. Cuando hablamos de la conducción no se trata solamente de mover una palanca, seleccionar cambios y aprender a que el vehículo no se me apague en una loma, que es el test que nos hacen a todos y nos dicen ya con eso está listo. En realidad, conducir es un verdadero acto de cuidado, vuelvo a insistir en eso. Conducir es sobre todo llegar, conducir es garantizar que yo no va a afectar a los otros y lamentablemente hoy con la situación de seguridad vial que tenemos en la ciudad, en el país, estamos encontrando muchas personas que no son conscientes de que con sus vehículos pueden cambiar las vías enteras, inclusive de familias. Que un peatón que decide cruzar una vía de forma insegura puede poner en juego a una empresa, inclusive, o puede poner en juego a una familia completa. Entonces, es un asunto al que todos tenemos que empezar a ser conscientes. La conducción es un acto que debe partir de una serie de competencias, de una serie de conocimientos que nos llevan a entender que es mucho más que mover un vehículo. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted nos comparta sus experiencias. ¿Usted de pronto viaja en bus, se transporta en bus, en el metro o camina? ¿Si está pasando por las cebras, espera que el semáforo peatonal cambie a verde para pasar? ¿O de pronto en bicicleta? ¿Cómo le está yendo en la ciudad? ¿O tal vez usted tiene carro particular? ¿Se está chocando? ¿Nunca se choca? ¿Cuáles son las medidas que tiene para prevenir esos choques? Entonces, estamos aquí esperando sus llamadas para que compartamos aquí en el consultorio de Telemedellín, Pari Boileando con Voz. Juan Felipe, usted ahorita decía que ustedes les enseñan a la gente a tener inteligencia emocional para manejar. ¿Cómo les enseñan? ¿Qué es lo que hacen? Realmente la conducción, como decía Mauricio, es un tema de emociones. Entonces, parte de qué tan alegres nos levantamos hoy, qué tanto estrés podemos tener en la oficina o que de pronto nuestros hijos les esté yendo mal en el colegio. Entonces, todas esas sensaciones y esos sentimientos que tiene un conductor al momento de iniciar la actividad de conducir pueden poner en riesgo toda su propia vida y la vida de los demás. Entonces, nosotros cuando hacemos ese proceso de generar conciencia, lo que hacemos es enseñarles y mostrarles cuáles son los riesgos. Generalmente, nosotros en nuestro día a día no identificamos cuando podemos, podemos inclusive, no sé, atropellar a alguien porque hoy me levanté estresado. Entonces, cada riesgo, no sé, usted es un dato importante y es de los accidentes de tránsito, del 100% de los accidentes de tránsito, el 92% de los accidentes de tránsito corresponde a comportamiento humano. Bueno, el 6% de los accidentes corresponde a fallos, a fallas en las vías. Y el otro, ¿cuánto es el otro? El otro poquito. El otro 2% corresponde a, ahí me puedo estar hablando en algunos puntos del porcentaje, pero el mayor porcentaje, el otro porcentaje es en las fallas mecánicas del vehículo. Entonces, el punto a resaltar aquí es que la mayoría de los accidentes de tránsito son por comportamiento humano, por falta de tomar precauciones, porque estamos manejando, estamos conduciendo a la defensiva, no estamos haciéndolo de manera preventiva. Entonces, ahí es cuando nosotros, como consultores en seguridad vial, hacemos ese aporte y se vuelve más que todo un tema psicológico en el que nosotros les decimos, bueno, ¿ustedes cómo amanecieron hoy? ¿Cómo se sienten para conducir? No, tengo problemas con mi esposa, mi hijo, están las drogas, no sé. Y todo eso hace que el arte de conducir se vuelva un riesgo. Muy bien. Estamos pariveleando con vos, Luis Alirio, ¿qué más vamos a hacer? Estamos pariveleando con vos y hoy el tema es el de la seguridad vial. Estamos esperando sus aportes, porque este programa es para parivelear con vos, que estás allá en la casa y que sin duda tenés un montón de inquietudes o de preguntas o de aportes sobre el tema de la seguridad vial vital para todos en una ciudad como Medellín. Ahora es en cualquier parte, pero más en una ciudad como la nuestra, que tiene tantas dificultades de movilidad. Vamos a unos mensajes y ya volvemos entonces a parivelear con vos. Estás viendo Pariveleando con vos. En Pariveleando con vos, seguridad vial, en particular la que tiene que ver con nosotros mismos como conductores. Juan Mauricio y Juan Felipe, tengo tinto, les provoca, por lo pronto es lo que tengo. Yo me tomo un tintico. Sí. También, sí. Y Natalia también. Claro que sí, Luis Aliri. Mientras usted nos sirve el tinto, muchas gracias. Nos comunicamos con Ana López desde Envigado. Se nos pasó Ana. ¿Qué está haciendo por allá? Adelante. Hola, Natalia. ¿Cómo han estado? Pues no, ya me mudé. Estoy pues en una parte muy, muy chévere, muy rica. Estoy contentísima. Y por eso fue pues el cambio, porque definitivamente quería como emprender otro proyecto nuevo en mi vida. Pero estoy muy contenta. Y bueno, quisiera también como participar y aprovechar en este momento a Juan Felipe y a Juan Mauricio y tocar un tema muy importante, ya que soy activista con la población de capacidades diferentes. Estamos viendo hoy en día con la población de baja visión e invidentes. Entonces, voy a tocar otro puntico, el adulto mayor en cuestión de la educación, de la movilidad con respecto a estas personas. Quisiera preguntarles qué proyectos han innovado con respecto a este tipo de población. Y les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Ana. Un fin de semana bien largo, porque tenemos puente y una cuñita. Recuerden que aquí en el Canal Parque Telemedellín los esperamos también los domingos, donde están mercados campesinos y también tenemos clases o de yoga o de aeróbico. Aquí pasan muchas cosas en el Canal Parque. Que pase rico, Ana. Adelante. Bueno, Ana, tocaste un tema muy importante y que también nos desllamara la conciencia. Hoy tenemos muchas víctimas en las vías que son adultos mayores y que lamentablemente están siendo atropellados por motocicletas, especialmente en situaciones de tráfico denso. Y ahí confluyen dos factores. Entonces, una es la decisión que muchos mantenemos en la vida de no cruzar por las cebras, sino de cruzar entre vehículos, que persiste hasta que ya tenemos unos años y se vuelve un hábito marcado. Pero más allá de que sea un hábito marcado, es qué vamos a hacer todos los que vamos en vehículos para ser conscientes de que hay zonas donde vamos a tener que bajar la velocidad. Desde innovaciones en infraestructura, vamos que han pasado cosas. Yo creo que en la ciudad nos hemos dado cuenta de algunos semáforos que generan señales audibles, señales que escuchamos, que facilitan entender cuándo puedo cruzar, si tengo algún tipo de discapacidad visual. O que me ayudan a entender cuánto tiempo falta para que el semáforo peatonal cambie a rojo. Los que también tenemos guías en las vías. Todavía nos falta mucho como ciudad para poder tener guías completas que nos garanticen pasos seguros, sobre todo para personas que están en situación de invidencia. Pero vuelvo y lo digo. Todos los que vamos en un vehículo, en una bicicleta, en una motocicleta, ¿cómo nos preparamos para poder cuidar a estas personas que se van a cruzar con nosotros en una ciudad en la que cabemos todos, en la que todos podemos movernos, pero hay que partir de cómo protejo al que es mucho más vulnerable? Hombre, ustedes le hacen pensar a uno que las circunstancias de movilidad en una ciudad como Medellín llegan a situaciones tales que deberíamos todos estar pensando en que cuando nos subimos a un carro, a una moto o a una bicicleta e incluso cuando salimos a caminar por las calles, ya sea a hacer trámites, vueltas o a simplemente caminar, pues tendríamos que estar como en la obligación moral con los demás y con uno mismo de olvidarnos de lo que nos estresa. Olvidarse uno que tiene rabia con fulano o fulana, que tiene una vaina pendiente que es un problema, que lo atormenta y no lo deja dormir. En fin, yo no sé, una serie de cosas. Es decir, el celular, olvidarlo. Hay normas por las que a uno lo parten si usa el celular, pero eso parece importarle muy poquito a muchos. No ve la gente conduciendo y hablando por celular, incluso hasta chateando por Dios. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que podamos tener esa conciencia? Bueno, nosotros, yo creo que parte de cada uno. Definitivamente, ayer casi me chocan, precisamente. Yo no sé si la persona que casi me choca, me atravesó el carro y iba chateando, se atravesó el carril izquierdo a tomar una salida por el carril derecho. Yo no sé qué estaba pensando. Por lo menos iba a más de 80 kilómetros por hora. Y esa persona no era consciente de que podía ocasionar un accidente. Yo realmente no sé si eso era porque iba para alguna cita importante o iba tarde o lo había agarrado al pico y placa. Eso puede pasar. Entonces, el mensaje aquí es, así como vos decís, el tema es, podemos olvidarnos. Yo creo que no podemos olvidarnos de que tenemos situaciones difíciles o estamos estresados por alguna situación. Pero sí debemos cambiar ese chip donde cuando salimos a la vía hay riesgos altos, donde podemos vernos afectados. Y es donde cada uno de nosotros tomamos acciones de manera preventiva. Ahí el mensaje para todos los televidentes es, definitivamente, en las manos de cada uno está cuidar nuestra propia vida y la de los demás. Eso parte desde ahí. Vamos a Robledo. Mariluz Cardona. Bienvenida, Mariluz, en Robledo. Hola, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Yo quería participar con ustedes hoy. Me gustaría estar inclusive allá sentada con ustedes. Qué tema tan interesante y en el cual todos los ciudadanos nos vemos involucrados. Claro, adelante. ¿Y cuáles son sus cintudes o aportes o preguntas? Mi pregunta es si de pronto los invitados, primero que todo, pueden trabajar o trabajan de pronto, tienen contactos con escuelas de conducción. Y por otro lado, si conocen como las autoridades tienen algún control en estas entidades, porque cuando yo fui a sacar mi licencia de conducción y conozco muchas personas que le cuentan a uno la misma historia cuando van a sacar la licencia de conducción, que preguntan por el valor. Y entonces la respuesta de las personas es, pero usted ya sabe o no sabe manejar. Ah, ¿por qué no? Porque si usted sabe manejar, le vale más barato. O sea, tiene un menor valor. Y entonces, claro, la gente por pegarse de 100 o 100 mil pesos dice, no, no, yo sé manejar. Y entonces le hacen todo el trámite, le entregan una licencia de conducción y lo que decía usted ahora empezando el programa, ni siquiera saben una señal de tránsito. Entonces, se tragan un pare porque no dice pare, pero no saben que la rayita pues con esos triangulitos quiere decir que también tiene que parar, por ejemplo. Entonces, pues esa es como mi inquietud, si se conoce o si en las escuelas trabaja también esa parte emocional. Gracias, doña Mariluz. Una pregunta, usted dice que si ellos tienen contactos con las compañías de conducción, con la Secretaría de Movilidad, pero ¿para qué necesita los contactos específicamente? No, es porque me parece muy interesante ese tema del manejo de esas emociones al momento en que vos estás en un volante. Muy bien. Entonces, muy bueno que se pudiera trabajar eso en las escuelas de conducción, ¿cierto? Es básicamente eso, es de partir desde ahí que la gente sea consciente que le van a entregar una licencia de conducción, pero que sea consciente desde ese momento de la responsabilidad que adquiere. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Aseguramos que todos los papás y hablemos no solamente los papás sino de los de los cuidadores de los niños que pueden ser los abuelos pueden ser los tíos que se encargan de mientras los papás trabajan pues estar pendientes de ellos y los movilizan en los en los vehículos acá el el código de tránsito en Colombia es bastante laxo en en temas de la seguridad infantil entonces nosotros hacemos ese acompañamiento y les enseñamos cómo llevar cómo elegir su silla infantil adecuadamente. cómo transportarlos adecuadamente cómo utilizar el cinturón de seguridad de la silla infantil adecuadamente porque la seguridad vial no es solamente del ciclista del peatón o del motociclista la seguridad vial nosotros nuestros los pequeños que van en los carros también son actores viales entonces todo tratamos de cubrir todos esos posibles escenarios que se pueden presentar en los que nosotros en los que nosotros quisiéramos que no haya ningún afectado en las vías también para los niños es muy importante cuando los papás vamos manejando los niños ven los niños hacen entonces si nosotros como padres de familia nos montamos al carro y el chiquito está atrás oyendo a la mamá o al papá vea no se me meta vea que tal cosa le tiro el carro vea este entonces qué va a ser el niño cuando maneje no a lo que le dijeron en pariboleando con voz lo que le dijeron en el colegio lo que dijeron en la clase de conducción no él va a manejar como el papá y la mamá maneje entonces desde nosotros que somos los modelos de esos niños como abuelos como tíos o como papás también estamos educando tenemos una llamada desde envigado maría espinoza muy buenas tardes pariboleando con voz muy buenas tardes muchísimas gracias ese programa tan constructivo tan bueno como para nosotros como oyentes expresar muchas veces nuestras inquietudes muchas gracias muchísimas gracias y muchas felicitaciones mira yo les cuento soy una afectada fui una afectada y aún lo seguimos siendo de un carro fantasma que atropelló a mi sobrino en el andén de la casa y lo mató y el carro esto a saber nunca se pudo coger las placas ni nunca nada porque eso bajaba a mil qué pasa yo no juzgo pero al que le caiga el guante que se lo chante yo pienso tan irresponsables son las escuelas de conducción es tan sin sentido de pertenencia como quien está manejando todo vehículo que tenga ruedas dígase una bicicleta dígase una moto dígase cualquier carro grande pequeño como sea para mí todos son sin sentido de pertenencia porque porque es que si yo salgo y tengo un problema en mi hogar suele con quien las personas que estemos en la calle no tenemos por qué pagarle las dificultades y los problemas que todos los seres humanos tengamos por primero por segundo por segundo salen y no sé si es que salen ciegos o bajo efectos no sé de qué porque muchas veces uno sabiendo que uno tiene la vía para uno cruzar en la cebra en este día me pasó con una señora ahí en la 33 pues yo no sé si la señora estaba ciega viendo que ya nosotros podíamos pasar y la señora tira el carril y le dije señora póngase las gafas a mi hijo es que está ciega o sea son cuestiones que uno se queda no sé manejan por manejar y por qué porque en Colombia como no hay jueces nadie castiga no hay leyes entonces por eso es que la gente es así muchas gracias que yo los guarde muchísimas gracias gracias doña María y no sólo eso sino también usted está develando un problema de la sociedad que es la honestidad hasta donde somos honestos y decimos sí hice este accidente yo soy el culpable pero como es más fácil escaparnos sentimos mucho por lo que su familia ha pasado quien de ustedes quiere contestar con felipe si hay hay doña María tocó un punto muy importante el punto más importante un punto importante aquí es la confianza nosotros como conductores después de llevar muchos años de de conducir pues nos confiamos creemos que no vamos a poner en riesgo la vida de nadie creemos que la vía es de nosotros y de la misma forma somos unas personas que podemos rápido en cualquier momento ocasionar la lesión a alguien que está en la vía el tema de las de las de las cebras peatonales que es muy importante tocarlo existen cebras peatonales que no tienen semáforos y existen cebras que son con semáforo donde los peatones en las cebras que no tienen semáforo pues cuando uno va conduciendo la prelación siempre es del peatón en todo en todo aspecto la prelación siempre la tiene el peatón entonces es muy importante que desde ya y que lo y que lo y que lo interioricemos todo el tiempo que cuando vamos conduciendo la prelación la tiene el peatón entonces en un ejemplo concreto es que por ejemplo en el municipio de sabaneta los agentes de tránsito se están ubicando en las cebras peatonales todas las tardes porque el volumen de del tráfico es bastante alto y ellos son los que están deteniendo el tráfico para que los peatones crucen y eso no debería ser así entonces ahí es es donde nosotros vemos a una persona que está parada en la cebra y tenemos que es nuestra responsabilidad darle la vía adicionalmente la responsabilidad de los peatones de pararse sobre la cebra porque también es responsabilidad de los peatones de no cruzarse sobre la mitad de la vía si tienes una cebra 20 metros pues camina los 20 metros para que nosotros los que somos conductores veamos que que debería cruzar que esa persona va a cruzar la calle y no vayamos a ponerla en riesgo entonces por ahí es importante otra pausa otra pausa pero algo de estas cebras rápido rápido les digo mucho cuidado en la oriental porque ahora que quitaron las pirámides nos vamos a tener arbustos pues seguimos pasando por las cebras ya volvemos a parigüeleando con vos no se muevan estás viendo parigüeleando con vos bien continuamos con el tema de seguridad vial hoy en parigüeleando con vos hombre juan mauricio y juan felipe es que hombre somos muy olímpicos y yo si no nos valen los accidentes nos va a valer la cantaleta no nos valen ni las infracciones que lo que más nos duele es el bolsillo pero es que mire hombre la gente va a salir de la casa a tres cuadras hacer una vuelta y no se pone el cinturón porque a pero a tres cuadras no más a la media cuadra le puede pasar a uno algo yo conocí a alguien que se quedó ciego en una vuelta en una vueltecita de esas los carros ahora vienen con cinturones atrás nadie usa eso es que eso aquí no lo sino lo exigen hombre uno debería pensar en lo importante que es y por qué los ponen no porque el tránsito los exija o no hombre vas a vas a 70 por una vía de 60 hombre no lo fresquete fresquete que por aquí no hay cámaras pues es que mire la 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 el criterio con el que estamos manejando entonces yo menciono esto es hombre esto definitivamente debería ser parte de la educación básica en este país desde primaria secundaria no sea si está en la universidad pero debería ser una materia obligatoria o lo es en algunas partes actualmente en el mundo están pasando cosas en seguridad vial que han generado efectos en colombia estamos en el decenio de acción por la seguridad vial del 2011 al 2020 de la onu digamos que colombia se suscribió a ese acuerdo en el 2009 y hoy tenemos en colombia un plan nacional de seguridad vial que ha venido teniendo ciertos efectos por ejemplo que hoy tengamos una agencia nacional de seguridad vial como organismo independiente dedicado a mejorar la legislación pero entonces también pasaron cosas con la educación yo creo que en muchas conversaciones nuestros papás nos han dicho a mí me incluían temas del tránsito en mi colegio en mi escuela y eso en el momento se perdió hoy los colegios y universidades tienen que incluir dentro de sus proyectos educativos la formación en la seguridad vial para entender el riesgo yo creo que vuelve a ser ahí clave entender qué pasa cuando uno se expone a una vía a vehículos que pesan mil kilos vehículo pequeño vehículos que pueden llegar a pesar 40 mil kilos y que van a 60 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora eso en términos físicos son energías altísimas que en algún momento se van a tener que transformar y los seres humanos somos muy vulnerables a las energías algunas veces simplemente una caída en tropezarse se puede ver comprometida algún elemento del cuerpo y aparecer algún tipo de lesión entonces esa conciencia de lo vulnerables que somos tiene que hacer que tomemos decisiones de seguridad como le decía Luis Alirio hasta para hacer una voltecita que es ahí a dos cuadras de mi casa hay un dato muy importante es que la mayoría de los accidentes desaparecen cerca de la casa o cerca de tu lugar de trabajo porque es donde mayor confianza hay entonces donde menos me concentro en el entorno donde voy más pensando en lo que voy a hacer que en la actividad de riesgo en la que estoy entonces esperamos que hoy todo eso que está pasando en el país empiece a tener efectos en los colegios pero yo creo que todos los que estamos en las casas como papás, como mamás, como abuelos tenemos que tener conversaciones de seguridad vial y tenemos que empezar a generar cambios desde el ejemplo como lo decías ahora Natalia y cambios desde las convicciones Gracias por pariweliar con nosotros vamos a empezar a pariweliar con Sergio López desde Bello Sergio, muy buenas tardes, adelante Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias Adelante Vea, al mencionar a Bello se habla del desorden que hay acá en cuanto a conductores de motos, de taxis, de todo a la media cuadra de mi casa hay un semáforo y si uno se pone a contar la cantidad de motos, taxis, particulares que no respetan la señal en rojo yo creo que si colocan una cámara en cada semáforo dirá el tránsito, bueno, eso es muy costoso pero yo considero que las mismas cámaras se libran con esas multas entonces, no respetan, entiendo que lo llaman RAF y me corrigen si estoy equivocado la X amarilla que pintan esta mañana en la oriental con Argentina yo veía que respetaban esa parte si hay carros adelante no se meten pero aquí en Bello es un caos motos de todo, todo bicicletas en esta esquina de mi casa cada rato se habían atropellado habiendo semáforo entonces yo considero que si colocan una cámara en cada semáforo se libra ya misma muchísimas gracias gracias a ustedes una feliz tarde para todos muchas gracias don Sergio y no solamente tenemos que estar como pendientes de las cámaras es la educación vial es lo que nosotros le enseñemos a los niños y a los adolescentes y también lo que hace el gobierno yo recuerdo mucho las campañas de uno de los alcaldes de Bogotá que lo criticaron muchísimo con mimos pero eso sirvió y fue calando entonces necesitamos muchísimo trabajo desde la educación Juan Felipe esto de educar para es que cómo hacerlo y cómo hacer que la gente se meta eso aquí por dios no es fácil no es fácil porque la educación la educación es un proceso que que a todas las personas pues a todos desde nos enseñan a hablar desde chiquitos a caminar y el tema de la seguridad vial el mensaje aquí es hasta que no nos pasa algo pero a nosotros o a nuestro o a alguien cercano pues nosotros no aprendemos y como lo decía ahora todo se vuelve un paisaje y se vuelve un tema de confianza yo creo que para nosotros poder iniciar un proceso de educación con las personas que realmente le ven el valor y la importancia a la seguridad vial es porque nosotros tenemos la convicción que necesitamos aprender de eso si es algo porque en muchas empresas se pueden dar cursos de normas de tránsito de conducción preventiva pero al final eso puede ser parte de esos procesos de formación que son obligatorios yo creo que y es un cambio que como como es la la educación la el transporte de los niños en los vehículos es algo que la que aunque la ley no es no es fuerte con eso pues muchos papás nos llaman y nos dicen ayúdenme con esto porque me interesa que mi hijo vaya seguro porque quiero que en un accidente no le pase nada de la misma forma la educación para los adultos y para los jóvenes se tiene que convertir en una convicción y que se vuelva de esa manera muy bien juan mauricio vamos ya llegando al final del programa porque no nos regala unos tips unos consejos para aprender todos todos los actores a tener más seguridad vial bueno yo yo creo que aprovechemos el espacio para que nos llevemos cinco claves en primer lugar la principal causa accidentes en ciudad es que no mantenemos la distancia ahorita lo decía al irio al iniciar el programa tenemos que ser conscientes de que necesitamos tiempo no somos computadores con altas capacidades de procesamiento necesitamos por lo menos dos segundos de distancia respecto al vehículo que tenemos adelante un segundo para entender que el otro frenó y un segundo para frenar apliquemos una técnica es muy simple técnica los dos segundos yo establezco un punto de referencia apenas el vehículo que pase por ese punto allá adelante yo empiezo a contar muy despacio mil uno mil dos y en mil tres debo estar pasando por ese mismo punto mantener la distancia es vital no luchemos por el espacio algunas veces pensamos que es mejor evitar que el otro se me meta y por eso me pego mucho más hay que tranquilizarse hay que bajar hay que bajar las emociones eso también implica que salgamos con tiempo como segunda clave bajemos la velocidad a veces creemos que ir muy rápido es llegar más rápido pero en las ciudades esa ley no es cierta usted puede hacer algún día el ensayo si tiene desplazamientos habituales entre vello y sabaneta hágalo 80 kilómetros por hora máximo y otro día lo máximo a 60 y se va a dar cuenta que varía el tiempo en unos 20 30 segundos máximo que van a hacer que uno llegue más seguro llegue más tranquilo y que pueda reaccionar mejor en tercer lugar el uso del cinturón de seguridad siempre adelante y atrás nada hacemos en un vehículo que va con cinco ocupantes con los que van adelante con el cinturón porque hay un riesgo mayor de infracción pero qué pasa si hay un accidente y los de atrás nos golpean los de atrás nos pueden terminar quitando la vida no se usa el cinturón de seguridad solo atrás cuando estamos de viaje ahora vamos a comenzar una temporada de semana santa y algunos tendrán desplazamientos largos todos deben usar el cinturón de seguridad todo el tiempo debe ser una premisa para iniciar la marcha en cuarto lugar la invitación al uso de elementos de protección personal seguros para los que vamos en moto nada más importante que tomar una decisión de comprar un casco un casco no se puede comprar con base en un presupuesto de 150 mil pesos el casco tiene que ser una decisión informada la compra del casco hoy vamos a tener posibilidades en Colombia de comprar cascos con norma técnica colombiana NTC 4533 pero vamos a tener otros dos estándares de mayor exigencia que son las normas de OT del departamento de transporte de Estados Unidos y las SD que son las normas europeas compremos cascos seguros y señores motociclistas los que nos gustan las motos dos cascos muy buenos el mío y el del que va conmigo no puede ser que mi acompañante use el casco que yo tenía hace tres años recuerden que los cascos también tienen fecha de vencimiento y que hay que tomar dos buenas decisiones y por último tranquilidad y calma yo lo que pienso es que esto debe volverse uno se angustia porque su hijo aprenda a leer y aprenda a sumar y yo no me puedo quedar sin saber leer y escribir pues esto va teniendo el mismo carácter hombre hay que decir que se vuelva tan urgente como aprender a leer y escribir tal cual Juan Mauricio Londoño muchísimas gracias por pariwelear con nosotros Juan Felipe Jaramillo les decimos las redes por favor antes de despedirnos sus redes son arroba Movitigroup Movitigroup en Facebook Movitigroup en Instagram y Twitter nos pueden seguir damos permanentemente tips de seguridad vial infantil todo lo que es con seguridad muchísimas gracias y el suyo los dos son el mismo muy bien muchas gracias vuelvan muchas gracias Natalia me despido yo muy bien usted se va a despedir bueno nos despedimos todos entonces muchas gracias por pariwelear con nosotros Feliz Fuente nos vemos entonces el martes a las 4 de la tarde en Pariweleando con Vos pero ustedes se quedan en Tele Medellín siempre con Vos con Vos